Amigo de Costa Deportes, tu canal aquí a la salida del Estadio Metropolitano de Barranquilla, específicamente en el parqueadero, donde el Junior ha ganado esta noche 2x1 al conjunto de Boyacá Chicó con goles de Carlos Baca, que marca su primero del semestre, y también anotación del conjunto rojiblanco de Didier Moreno, también su primero en el semestre. Junior equilibre el tema de los goles marcados y recibidos, dos anotados y dos recibidos, diferencia cero, tres puntos, que le permiten estar por lo menos en los ocho primeros lugares, apenas en dos fechas, y pendiente del partido entre el Deportivo Pereira e Independiente Medellín mañana en territorio pereirano. Pero lo importante del triunfo, por supuesto, que el equipo volvió a tener la pelota, aperturó los costados, en Bucaramanga también lo estaba haciendo, sobre todo en el primer tiempo, pero como en Bucaramanga, las opciones de gol que se generaron no fueron concretadas. Este partido fácilmente pudo haber quedado 4-1 en favor del Junior de Barranquilla, que desperdició. Pero la más clara que tuvo Boyacá Chicó la mandó a guardar en un cobro de tiro libre de Sebastián Támara y un cabezazo de costado del jugador Frank Lozano, el capitán de Boyacá Chicó, que le ganó, le anticipó a Edwin Herrera y terminó marcando en la puerta norte de Jefferson Martínez. Pero vamos con los testimonios. El primero en hablar fue justamente el jugador Andrés Colorado. Esto nos dijo acerca de este triunfo aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bueno, un partido yo creo que controlado, un partido que generamos mucho, pero lastimosamente no pudimos concretar todas las opciones. Es importante que se sumó, que se pudo ganar acá del local y bueno, seguir por esa senda es lo que se viene. Andrés, su ingreso al segundo tiempo es fundamental para el equipo también, para sobrevivir un poco la situación del resultado que se trabaja. Bueno, yo creo que esa es la idea de los que estamos en el banco. Cuando nos toca ingresar tenemos que estar igual o mejor de los que están jugando, aportar y ayudar a sostener los resultados o ir a pelear cuando se necesita. Entonces, bueno, no solo yo, sino los que entraron, mis compañeros también siento que lo hicieron de gran manera y no desentonaron para lo que venía siendo el equipo. ¿Fercionalmente cómo se sintió? Bien, bien, muy bien. La verdad, al final un poco ahogado por lo que es el metro, se siente el fogaje, se siente todo, pero dentro de todo muy bien y muy tranquilo. A medida que van pasando los partidos, van ganando confianza, ¿cómo se sienten justamente con eso? Bien, bien, yo creo que me ha adaptado de buena manera a lo que es el equipo, la confianza que me da el profesor, me da mis compañeros para jugar, para hacer todo dentro de la cancha. Entonces, bueno, yo creo que se nota que no solo yo, sino todos los refuerzos, cuando puedan jugar, van a dar todo de ellos y van a estar como vienen todos mis compañeros. Porque todo el equipo se entregó por completo, ganamos, sumamos tres puntos y ya revisaremos esas cositas que hay por mejorar, pero cada vez queremos hacer respetar nuestra casa y ganar siempre tres puntos aquí. Ese rendimiento lo dan obviamente los partidos, la continuidad y espero todo este semestre poder seguir manteniendo el rendimiento y poderme destacar bien para obtener buenos resultados como grupo. ¿Qué ha ido puliendo, Lauro? ¿Qué ha ido puliendo? ¿Ah? ¿Qué ha ido puliendo? No, simplemente nosotros como equipo hemos ido puliendo muchas cosas que hemos tenido que mejorar. Somos un equipo que obtenemos buena posesión de la pelota y creo que eso es algo muy bueno. Me deja el buf. Otro que tuvo buen partido fue Jimmy Chará, pese a que se está empezando a generar opciones, entrando como acompañante, entrando de afuera hacia adentro, generando esas posibilidades. Hoy las tuvo en este partido, no las pudo concretar, pero también dejó su sensación de lo que fue la victoria ante el conjunto del Boyacá, chicos. Bueno, nos vamos contentos, contentos por el trabajo que se hizo. Necesitábamos la victoria porque el equipo viene mostrando cosas muy interesantes. Esperemos que los resultados nos sigan acompañando. ¿En lo personal? ¿En lo personal te has encontrado un nivel a pie de gama de los partidos? ¿Cómo te sentiste hoy? No, hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, creciendo en lo personal, creciendo a nivel grupal. Creo que es un equipo bastante maduro y esperemos que los resultados nos sigan acompañando. Sí, siempre ganar es importante, eso lo sabemos, creo que los resultados los vamos a ir consiguiendo mientras el equipo crea en el trabajo que se está haciendo. Bueno, hay que seguir buscándola, en cada partido se abre una posibilidad de marcar, lo más importante es no desesperarnos, el gol va a llegar en cualquier momento. Sí, sí, ya lo hemos dicho, tenemos que corregir esa parte, aquí en Barranquilla tenemos que matar los partidos, la que queda hay que meterla, pero lo importante es que creamos opciones e hicimos un buen juego. Justamente ese tema del resultado, el equipo va engranando poco a poco, hubo mucha queja por el resultado que no se dio en Bucaramanga, lo hablamos de que el equipo tuvo posibilidades, hoy el equipo volvió a comer y se quedó por rumbo antes de que la gente de la condición. Bueno, como lo manifesté ahora, esta semana vimos mucho, porque nosotros todos tenemos redes sociales, como cada uno de ustedes, y las vemos, todos los comentarios que hacen, y decían que este equipo no servía ya, que por un partido que perdimos ya, ya nos estaban matando. Y sabemos nosotros que no hicimos un buen segundo tiempo en Bucaramanga, somos conscientes de eso, pero necesitamos de todo el mundo para sacar esto adelante, para llegar más lejos de Libertadores, para pelear el torneo local, necesitamos de todos, que nos apoyen en esos momentos que son difíciles para nosotros, pero con la ayuda de todos ustedes y nosotros lo podemos sacar adelante, porque el mensaje que ustedes le dan a la gente, es lo que ellos ven y la gente se contagia de eso, entonces necesitamos más apoyo en esos momentos donde las cosas no nos salieron bien, donde no jugamos bien, porque lo aceptamos, en Bucaramanga el segundo tiempo fue malo, no creamos ni en opción de gol, el primero me parece que fue bueno, y nada, necesitamos de todo el mundo. Sí, a veces hay que jugar para atrás, como dicen por ahí, para después ir para el frente, a veces se ve, no sé, la gente de afuera se desespera, yo entiendo también, pero a veces hay que hacerlo para poder generar espacio. ¿Víctor, es importante haber ganado aquí en el debut en Barranquilla ante los seguidores? Lo hablamos antes del partido, aquí en Barranquilla todo el equipo que venga tiene que, con el respeto de ellos, perder, nosotros tenemos que hacernos fuertes en casa y conseguir siempre tres puntos. Gracias. 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 Gracias.